Y seguimos Y las manos arriba, las palmas arriba ¡Hey! 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 Los reyes en vivo Y gozamos, y gozamos, y gozamos ¡La música en vivo! De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara En mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por mí Y me río como un loco Tendría que llorar por mí Y no tengo ni un lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río Me río, me río, me río Y se tendría que llorar por mí Y me río como un loco Tendría que llorar por mí Y no tengo ni un lágrima Y no tengo ni un lágrima Tendría que llorar por mí Y me río, me río, me río, me río ¡Y la palma arriba de las manos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Hey! 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 Y como besamos Los ¿Reyes En Vivo? Y cantamos y cantamos De una manera cómica, se ha portado conmigo De una manera cómica, se ha portado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas, que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Y adentro del mundo, y las palmas arriba, las manos arriba Y donde están los palitos recibidos, Oscar López y señora de la pastora Las palmitas arriba Y para los palitos recibidos, arriba los palitos De la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, 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 se quita el zapato Que yo no puedo más Que siga la cumbia para bailar Mira que la buena Camila ve que la negra y te llama Ay, ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Suavecito, 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 suavecito Los Reyes en vivo Y como gozamos Para toda la gente, donde están las bobines de los novios Arriba en las manitos, a ver Y gozamos, y gozamos Dale la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Uy, uy Esos tus ojitos, me han embelesado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Y yo besa a los novios Que Elsa, 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 se quita el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Mira que la bola camina, ve que la neva te llamo Ay, ben, 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 ben Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Y ese pasito Dale la vueltita, la vueltita, la vueltita Y te lo reza Bolivia En vivo Y para los novios Que siga la cumbia para bailar Con Elsa